¡Muy buenas noches! ¿Cómo está la colonia Miguel Hidalgo? ¡Bien! ¡Eso! Así mero. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y agradecerles su asistencia. Me disculpo por la tardanza, la verdad veníamos muy rápido, les citaron a una reunión muy urgente y honestamente no podíamos ahora sí que volar, porque si no nos hubiera venido volando. Una disculpa y aquí estamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias Toño, Don Toño, una persona siempre para mí, un muy buen amigo desde hace muchos años y gracias por las palabras de bienvenida, gracias por las palabras de Rosy, gracias Damiena por estar aquí, gracias a mi esposa Nancy que ahorita viene de otra colonia porque también anda chambeando con el tema de mujeres. Muchas gracias y gracias a todos mis compañeros que vienen aquí integrando esta planilla integrada por mujeres y hombres de trabajo. Y gracias Diego, por estar aquí, aquí en la colonia. Y gracias a todas y todos ustedes. El día de hoy venimos nosotros con un proyecto. Con este proyecto en donde tenemos la oportunidad de darle continuidad a todos y cada uno de los proyectos, de las metas que nos propusimos. La intención es de que podamos estar con ustedes y que podamos seguir coordinándonos y trabajando para que realmente nuestras colonias puedan ir creciendo de poco a poco. La intención es de que como lo hemos hecho hasta el día de hoy, que exista esa coordinación, esa comunicación, pero sobre todo la participación de la colonia en mejorar la misma colonia. Aquí nosotros la meta es la misma y mejorando. Que podamos de poco a poco ir saliendo adelante y ejecutar obras y acciones en beneficio de la colonia Miguel Hidalgo.